saludando a carmen elena rocero sandoval este miércoles 20 de marzo 24 con una temperatura de 28 grados centígrados sol picante sol de lluvia ayer se aproximó una fuerte aguacero a siloé pero nunca llegó que dore el sol de la ciudad así que posiblemente ya nos acercamos a la entrada del invierno en la época de lluvia acá en colombia saludando pues a carmen elena rocero sandoval allá en la biblioteca la esperanza al frente del polideportivo de la estrella hacemos extensivo el saludo a los niños niñas adolescentes jóvenes jovencitos adultos mayores usuarios de la biblioteca la esperanza y a los vecinos de los sectores calla piedra cancha tierra betania san francisco el polideportivo y lo más hermoso la gallera de siloé saludando pues y dándole ánimo fuerza a carmen elena rocero sandoval para que se va recuperando de su reoperación saludando reiteramos a la líder social carmen elena rocero todavía en esta tarde calurosa acá en la ciudad le invitamos a la recocha del barbiotis a partir de las 4 de la tarde